Ser infieles a la cruz, solo en carnaval, coqueteando con el diablo, añorando libertad. Las campanas resonantes no nos dejan olvidar, que esto durará muy poco y que vigilando están. Un pecado, dos pecados, tres pecados, ¿cuántos son? Ya lo dijo don Chavero, sin rezos ni confesión. Hay un asunto en la tierra, más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre, pa' que otro viva mejor. Un pecado, dos pecados, tres pecados, ¿cuántos son? Los que perdieron el miedo y recordaron al sol. No sea que se nos ocurra empezar a recordar. Que esta fiesta celebraba toda la prosperidad, que la Pachamama brinda un paraíso terrenal. Árbol del conocimiento, sin pecado original. Un pecado, dos pecados, tres pecados y el Señor, lo que seguro que almuerza en la mesa del patrón. Hay un asunto en la tierra, más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre, pa' que otro viva mejor. Un pecado, dos pecados, tres pecados, ¿cuántos son? Los que perdieron el miedo y recordaron al sol. Los que perdieron el miedo, los que encontraron la voz. Los que perdieron el miedo, sin rezos ni confesión. Los que perdieron el miedo, sin rezos ni confesión.